Lo escuchamos a ver qué es lo que dice. ¿Buscan con esta expectativa revertir lo que pasó el 25 de junio? No solo eso, sino que creemos que Rodrigo es un excelente candidato, que conoce cada barrio de la ciudad, cada rincón de la ciudad, que tiene un equipo muy grande que viene trabajando, que ha escrito libros sobre las políticas públicas de la ciudad y que tiene mucha vocación por transformar esta ciudad. ¿Qué importancia va a tener esta elección, digamos, poniendo la lupa a nivel nacional? Bueno, primero, cada elección es importante en el distrito donde ocurre. Primero, respetemos a aquellos que con su voto deciden quién los va a gobernar. Cuando los ciudadanos votamos, lo que hacemos es asignar roles. A un espacio le damos la responsabilidad del Ejecutivo y a otro espacio le damos la responsabilidad de la oposición. Y esa es la manera en que vamos construyendo alternancia en la democracia. Así que para nosotros es importante toda elección, por lo local, y después creo que lo que vamos estando juntos por el cambio a través de distintas elecciones, como en San Luis, en San Juan, en Santa Fe, en Córdoba, en la provincia que estuvo cerca, en La Pampa que estuvo cerca. ¿Puedes tomar contacto con Rodríguez? Los grandes son importantes para la construcción de un junto por el cambio nacional. ¿Puedes tomar contacto con Rodríguez? Estoy en contacto todo el tiempo con Rodríguez. Estoy esperando ahora darle un abrazo. Martín, hubo baja participación. Al menos eso es lo que están diciendo aquí. ¿Usted qué piensa de la baja participación? Vi algunos otros distritos, otras provincias donde hubo baja participación, pero no tengo los datos. Sé que hasta entrada de la tarde había baja participación, pero no sé después cómo se comportó el votante las últimas horas. ¿Eso en el gobierno general? ¿Usted cree que la gente está desinteresada por la política? No, yo en la ciudad de Buenos Aires no veo eso. Ya lo veremos. Yo veo gente que tiene muchas ganas de dar vuelta a la página y de cambiar las cosas. ¿Va a participar en otras partes? O sea, ¿usted nota que la gente tiene ganas de participar? Yo veo que la gente tiene muchas ganas de dar vuelta a la página. Después no sé qué ocurre con el día de la elección específica, que es lo que ha pasado. Porque también vi la denuncia que hizo el intendente Río Tercero, Marco Ferrer, con respecto a lo que estaba diciendo la propia justicia, alentando la no participación, diciendo que no iba a haber multas. Hoy es el primer mensaje de unidad, digo, porque va a estar la reta, Bullrich, a nivel nacional. Yo vine a visitar a un amigo, a apoyarlo, como lo hemos hecho durante todo el tiempo, desde las internas en las que compitió, hasta las PASO en las que ganó y se transformó en diputado, después presidente de nuestro bloque. Y tengo muchas ganas de verlo y darle un abrazo, así que sí me disculpa. Ah, no está todavía, bueno. Puede hablar tranquilo. Bueno, perfecto. Bueno, ¿son optimistas con los resultados? Ahí se va. Ahí se va. Martín Lustó, lo va a saludar a Marco Ferrer, que es el apoderado del partido. Lo ha sido recibido por aquí. Las declaraciones apenas llegaba del precandidato a ser el titular del gobierno porteño. Martín Lustó, que ahora se va. Le decíamos que no había llegado de Loredo todavía. Pero bueno, con sus primeras declaraciones, en el momento de llegar, mientras nosotros observamos que sí hay cierto movimiento. Sí, Jorge, te escucho. No, a ver, lo que acá se pregunta a toda la gente, como no hay datos, que este Lustó y salga, ¿quiere decir algo en cuanto a resultar o no quiere decir nada? Para mí no. Para mí, digamos, la impresión que me dio, lo vi llegar demasiado solo y como sin datos. O sea, vino porque tenía que venir. Estaba dentro del catálogo de invitados especiales, así como Bullrich y Larreta. Lo que pasa es que sí, perdóname, pero a ver. Vamos a un punto. Está bien, podrá no tener datos, qué sé yo, público, aparece solo. Pero si viene Lustó, viene Larreta y viene Bullrich y pierde la elección, en medio de un papelón. Totalmente, totalmente. No sé si querrán subirse juntos para la foto en el escenario del perdedor. ¿A vos te parece? Con lo cual, una información que sí te... Yo te voy a dar una información que me acaban de dar de último momento. Larreta está viniendo a Córdoba. No sé si ustedes ya la tenían a lo mejor también. Hay un dato no menor, Luchy. Está en vuelo ahora. Luchy, Jorge, el dato es que faltan dos domingos nomás para las PASO. Sí. Estamos ya en el... Yo no lo veo a Bullrich, Larreta y en este caso Lustó subiéndose a un palco de alguien que ha perdido una elección. Bueno, de... O no se suben. Sí, sí. Y vienen por las dudas. Y vienen por las dudas. Por eso digo, a ver, yo no quiero decir de que ellos piensan que ganaron ni nada. Pero me suena raro. Porque el otro día vino Bullrich. Pero Bullrich vino por un compromiso... Que lo había dicho antes. Que lo había dicho antes. Que se yo sentí... Pero Larreta no vino. Pero porque estaba muy enfrentado con juez. Sí, sí. Larreta no vino porque perdía la elección juez. Pero también... Estaba muy enfrentado. También había una situación ahí de tirantez política y personal. Y un dato de lo que pasó en Santa Fe, Jorge. Sí. Patricia Bullrich fue a apoyar a su candidata, que era Carolina Lozada. Y cuando perdió, no subió con ella a acompañarla en el escenario. Está bien, mira la especulación. Cosa que se hizo, cosa que se hizo cuando tú vas con el juez. Estamos haciendo especulación en base a si está Lutón o no, para ver si ganó uno o no.